A ver Taze, necesitaré tu ayuda aquí, vuela, agarrame, así Hermano, ayúdame Que viva el rey ¡Hey, hey, hey! ¿Cómo están, putillos? Digo, intro equivocado ¡Hey, hey! Sonic Matter aquí, reportando un nuevo video Y esta vez, esta vez estamos jugando Sonic Mania Pero no cualquier Sonic Mania, este Este es en realidad un Sonic Mania en modo hardcore Sí, modo hardcore, muchísimo más difícil y ahora lo van a ver Muy bien y bienvenidos a Green Hit Zone en modo hardcore Y como pueden ver, no hay nada de anillos Nada de anillos Ajá, ni un solo ring, ni una sola vida Y muchísimos, muchísimos ¡Muchísimos más badniks! ¡No! Muchísimos más badniks, quise decir Se supone que tampoco hay anillos Pero lo que pasa es que no hay anillos en el escenario Sino que los hay ¡Los hay! ¡Los hay! ¡Ay, Green Hit va a morir! Eh, hay anillos, pero solamente en las cajas ¡Wow! ¡Espera, ¿qué? ¡Ah! ¡Son dos! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¡Y finalmente se arrepintió! ¡No! ¡Son dos! ¡Ay! ¡No! ¡Siempre fue muy difícil para mí vencer a uno solo! ¡No! ¡Vamos Mighty! ¡Vamos Sonic! ¡Haga el equipo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mighty! ¡Ah! ¡No! ¡Por qué moriste Mighty! ¡Mighty! 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 ¡Tenés ese segundo! ¡Oh! ¡No! ¡No! Creo que le falta un golpe ¡Vamos! ¡No te rindas! ¡Excelente! ¡Muy, muy bien Mighty! ¡Muy bien! Y bueno, es que estoy usando Mighty Vamos por esta tiroreza Por aquí Sonic ¡Adiósito! ¡Ja, ja, ja! Estoy usando Mighty porque Mighty es inmune a los... a las púas Y tengo cero anillos Y si una púa me toca, teniendo cero anillos ¡No es una buena idea! ¡Oh, oh! ¡Una caja! ¡Con anillos! ¡Ya tenemos diez! ¡Tenemos que reservarlos! Comenten abajo ¿Cuál es su Badmix favorito de todos los juegos? Si es que tienen algunos, claro A mí me encanta la abeja ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¿Amigos? ¡Oh, no! Se aproxima un boss ¡Un boss! ¡Un boss! Ok, ok, ok Creo, creo que debería ser inmune ¡Soy inmune! ¡Porque no pueden tocarme sus púas, Eggman! ¡Sí! ¡Muy bien hecho, Sonic! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! Y esta vez Voy a tratar de pasarlo en... Voy a tratar de pasarlo en... Ya estamos muy, muy cerca de terminar el primer acto ¡Vamos! Y Tails ¡Pues una caja de... ¡Aaah! Iba a decir que es una caja de Eggman Bien, muy bien Todo bien Destruyendo a todos los Badmix del planeta ¡Y... ¡Vamos, Sonic! ¡Puedes dejarte vencer! ¡No toques esas púas! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Todas las cajas tienen a Eggman! ¡Uh! ¡Miren, ven! Ahí había una caja de Eggman Una caja de Eggman ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Es un jefe! ¡Un jefe! Esta vez No tenemos a Mighty Para que nos ayude contra las púas ¡Aaah! ¡Tails! ¡No te mueras! ¡Eres mi compañero! ¡No! ¡Corre Tails! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Tails! ¡No! Siguiente parada ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Muérdalo! ¡Ups! ¡Ja, ja! Iba a decir a toda velocidad Pero... Pero... ¡Me voy a salir de aquí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Tails! ¡Los destruiste a todos! ¡Con tu cola! ¡Wow! Nunca más volveré a burlarme De tus dos colas, Tails A ver, Tails Necesitaré tu ayuda aquí ¡Vuela! ¡Agárrame! ¡Ay! ¡Así! ¡Hermano! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡A ver, Tails! ¡No, Tails! ¡Agárrame! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Tails, muy bien! ¡Oh, vuela! ¡No vueles! ¡No vueles, Tails! ¡No vueles! ¡Ah! Ok, ok Ya casi, ya casi, ya casi Vencemos esto ¡Vamos, Tails! ¡Sígueme! ¡Vuela hacia el infinito! ¡Uh! ¡Oh, no, Tails! ¡Ah! ¡Y... ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Tails, ayuda! ¡No! ¡Tails, necesito que neutralices a ese cangrejo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Uf! ¡Mirado con eso! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya casi! ¡Noooo! ¡Estamos en el post! ¡En el post! ¡SIN TANILLO! ¡SIN TANILLO! ¡Y NO TENEMOS A MAITILLO! ¡Tails! ¡Tails! Tienes que matarlo, ¡Tails! 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 ¡Ayúdame a volar, ¡Tails! ¡Ayúdame a volar! ¡Tails! 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 ¡Y! ¡Suéltame ya! ¡Suéltame ya! ¡No puedes saltar! ¡Muy bien, ¡Tails! ¡No! ¡¿Cómo es que me morí?! ¿Cómo hago para que me suelte? ¡Eso no es justo! ¡No! ¡¿Por qué pasa eso?! ¡Estoy muriendo! ¡Bien! ¡Tails, tú eres inmortal! ¡Deberías atacarlo tú! ¿Eh? ¿Estás de acuerdo? ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no! No me queda más tiempo para hacer este video, amigos, así que, si les gustó este video en español, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!